Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias de Plotagón Studios. Bueno, hoy quiero contarles que este video va a ser con la entrevista del señor. Maurice, aquí está. Muchas gracias. Bueno, tengo a un invitado que es de Angelina. Y es el señor Maurice. Un aplauso para él. Gracias. Maurice, gracias por venir. De nada. Bueno, dinos, ¿cómo estás y tu familia? Mi familia está bueno. Me alegro. Bueno, dinos sobre el programa de Angelina. Una vez es algo, pero los jefes no me dejan porque a Angelina le encanta ballet, así que tuve que estar en no muchos episodios, pero unos sí. Gracias por venir, señor Maurice. Y yo le doy una palauso para él. Para terminar, no se olviden que este domingo 19 de septiembre no voy a estar porque va a ser fin de de semana, porque es en Disney unice, así que buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.